Chicos, vamos a iniciar con este cuarto y último parcial. Este es el último esfuerzo que tienen, ¿verdad? Este es pocos meses que tenemos. Vamos a trabajar hoy. First of all, we're going to start working in our notebook and then we're going to continue to work in the book. Does it please your notebook? Let me see. Today we're going to learn about present perfect and present perfect continuous. Otro tiempo, vamos a ver. Hemos visto pasado, pasado simple, ¿verdad? Hemos visto presente y hemos visto, ahora vamos a ver presente. Perfecto. How to use it, cómo usarlo, when you use it, cuándo usarlo. Those things we're going to learn today. Primero, vamos a ver the present perfect. ¿Qué es esto de present perfect? Dice aquí, we use the present perfect tense to talk about experiences. It is important if we have done it in our life or not. It is not important when we did it. O sea, que utilizamos el present perfect, chicos, para hablar sobre nuestras experiencias, sin importar si son, si han sido experiencias positivas o experiencias negativas. Como que yo les pregunta a ustedes, ¿alguna vez le han robado dinero a su mamá? Alexa me dice con la cabeza, hasta se ríen, que sí. Entonces, si Alexa me dice que sí, o sea, sí, y Alexa nos empieza a relatar cómo fue su experiencia. Puede ser que sea positiva, puede ser que su mamá hasta más bien le dio una lección de vida y le dijo, no, mire, hija, esto, esto, y en vez de pegarle, la aconsejó. Y Miguel, creo que estaba otro que asentó con la cabeza que sí, pues entonces le robaba los vueltos, se iba a comer chicles con los vueltos. Eso también es robar, porque no le entregamos el vueltos completo. El vueltos de las tortillas. El de la Coca-Cola. Todo eso influye. Entonces, digamos que Miguel, la experiencia de él fue negativa. ¿Por qué? Porque la mamá lo chancleteó todo, que lo dejó hasta morado y de ahí no le dijo nada más. Solo fue eso, lo chancleteó. Entonces, ven que para todos tienen una experiencia positiva y negativa. Yo les puedo decir, have you ever, alguna vez, ese have you ever significa, alguna vez tú, have you ever eaten sushi? ¿Alguna vez ustedes han comido sushi? ¿O have you ever traveled in a plane? ¿Alguna vez han viajado en avión? Ya lo que ustedes me cuenten, para su experiencia, cómo pasó, puede ser que diga, sí, profe, en la vacación del año pasado me fui en avión a Acapulco y viera, me oriné del miedo cuando tembló ese avión porque estaba en el aire, tenía miedo y que no sé cuál. La experiencia de Gracie, ya sea positiva o negativa, solo ella sabe porque es para beneficio de ella. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos representa primero, the present perfect tense. Hablar sobre nuestras experiencias, sin importar si es algo positivo o negativo, y no importa, it's not important when we did, cuando lo hicimos, when we did. The second, we use the present perfect tense to talk about an action which start in the past and continue up to now. Hablamos también de una acción que comienza en el pasado y que todavía continúa en este presente. Ahora, we also use the present perfect tense to talk about a past action that had the results in the present. Hablamos de una acción pasada que empezó en el pasado y que tuvo un resultado ahorita en el presente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué van a hacer ahorita, hijos míos? Van a copiar, por favor, the present perfect, la fecha que pueden utilizar ustedes es la siguiente. Pero vamos a copiar el mes de que es septiembre, 21st, 2021. Ok, septiembre. Bueno, nosotros ya debemos empezar el cuarto parcial, ¿o no? Sí, ya lo habíamos comenzado, creo. Acuérdense que ya habíamos comenzado con Must. El cuarto parcial comenzamos con Must. Les había dicho que dejaron una página adelante de esa. Nos dejó tareas también. Ajá. Pero creo que Classroom Nuevo no tienen, ¿verdad? O sí, no me acuerdo. Bueno, ahorita lo voy a apreciar y les digo. No, no tienen Classroom Nuevo. Ahorita lo empezaría. Bueno, miren, el Must lo vamos a dejar para siempre el cuarto parcial, pero lo vamos a dejar en el Classroom del tercer parcial. Ok, pero es el Must empezar el cuarto parcial. Entonces, yo empiezo a contar tareas, trabajos desde este, que es el Must. Ok. Gracias. 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 Alexa, encienda y vuelva a apagar su cámara, por favor. Yo, pero sí. Sí. Es que usted la tenía, o sea, se había apagado su cámara. No era yo. Estaba malo O era Ande Yo no era Era yo Ah bueno Lo siento Me avisa cuando termine Por favor Gracias I finished, Miss Okay, thank you I finished Thank you Thank you Vamos, un minuto más Vamos, un minuto más Okay, ya la tenemos Encalado Gracias Gracias. ¿Todos terminaron ya? Bueno, avancemos. Gracias por responder mi pregunta. Ok, entonces vamos a ver la estructura que vamos a utilizar en Present Perfect. Como siempre se les he dicho, todo tiempo tiene una estructura y es lo ideal que usted debería de aprenderse. Ángel, lo ponga bien en su teléfono, que no lo estoy viendo bien usted. Ay, thank you. Ahora, aquí vamos a utilizar lo que es lo siguiente, el have o el has, más el... Espérenme, permítanme. Tengo un pequeño error aquí. Espérenme, te lo voy a correr ahorita y se los muestro. Gracias. Gracias. Pues sí, ya... Ahora, en esta estructura que vamos a utilizar aquí, de Present Perfect, estamos viendo el have o el has. Anteriormente utilizamos el have o el has, ¿verdad? Este have o el has tiene dos modos. Una, como verbo auxiliar para expresar un tiempo. Y dos, como verbo. Ahora, aquí no significa verbo. El have o el has. Remember, this verb significa tener. I have, yo tengo una lapicera. O sea, usted posee de su pertenencia, ¿ok? Pero, en este tiempo, no vamos a utilizarlo como verbo. Sino que lo vamos a utilizar como que, auxiliar, como verbo auxiliar. ¿Para qué es un verbo auxiliar? Me indica a mí qué tiempo se está hablando. Ok, para el sujeto, remember that we have the subject that is I, you, he, she, it, we, and they. Ahora, el has solo lo voy a utilizar para third person. No, he, she, and it es el has. De ahí para todo el resto es have. ¿Estamos bien con eso? Ahora, dice más el past participle. Cuando hablamos del past participle son los verbos en past participle. Luego, tenemos lo que es en la negative form. El sujeto más el have not o el haven't. El has not o el hasn't más el past participle. Y en forma de pregunta, have o has, más el sujeto, más el past participle. For example, have you tried sushi? ¿Alguna vez a usted ha hecho sushi? Yes, I have. Contestan, no, I haven't. Ok, para contestar, yes, I have, no, I have not. Ok, o I have it. Hay, cualquiera de esas dos estaría bien. Para contestar una pregunta, ok. No, 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 no. Y vamos a... Y vamos a... Una vez que la misma pregunta es en el sitio, se pide la... X y no dice... Eso quiere decir que la base de datos se crea otra tipa seriamente. Vamos a la base de datos y se pide. Ahí ya se diga la base de datos. Otra parte que nosotros tenemos que meto en las tablas es que nos dice que va a ser la base de datos. Entonces, se pide la base de datos. Es la base de... Porque vamos a utilizar la base de datos. Una vez que ya tenemos la base de datos desarrollada, vamos a establecer la base de la base de datos. Y... Las tablas son de la base de datos. Y... I finished. Ok. All of you finished? Ahora vamos a copiar el ejemplo. Ahora vamos a copiar el ejemplo. Ahora vamos a copiar algunos ejemplos según esto. Ahora vamos a copiar el ejemplo. ¿Cómo se creó que se va a establecer lo que se va haciendo a base de datos? ¿Puedo irme a la parte de las tablas? ¿Puedo irme a la parte de las tablas? Aquí. Ahora si ustedes, if you see clear, you can see the different structure that you copied before. Por ejemplo, mande. May I go to the bathroom, please. Corra. We have. I have seen that movie 20 times. I think I have met him once before. There have been many earthquakes in California. People have traveled to the moon. People have not traveled to Mars. Have you read the book yet? Nobody has ever climbed that mountain. So this is a conversation. Has there ever been a war in the United States? Yes. Yes, there has been a war in the United States. in the United States. Well, that's how you see him soon. So, protect. ¿Qué es lo que va a hacer? 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 ¿Terminó Jennifer? ¿Qué es lo que va a hacer? 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 Gracias. Lo vamos a representar con I, you, he, and she. No, normalmente cambiamos estos sujetos y les colocamos nombre, ¿verdad? O sea, convierten en sustantivos. Vamos a, por ejemplo, I have seen that movie 20 times. I es el sujeto, have es el auxiliar, ¿verdad? Y el verbo es seen, que es el verbo sí. Ahora, si ustedes se fijaron en la estructura que ustedes copiaron, podrán notar que el verbo que van a utilizar aquí es diferente. No es ni los verbos que están en presente, ni los verbos que están en pasado. Hay una tercera casilla y se llama past principle de los verbos. ¿Todos terminaron de copiar ya? ¿Sí? Ok. Voy a pasar entonces a la siguiente slide. Es lo que, a eso me refiero, ¿verdad? The verbs. Los verbos siempre van a tener tres columnas. El verbo en su tiempo presente, en su tiempo pasado y el past principle. Que los verbos en past principle los vamos a utilizar cuando, para esos tiempos que sean perfectos. O sea, presente perfecto, el que estamos viendo ahorita, pasado perfecto y futuro perfecto. Cuando siempre que haya un present perfect, o past perfect, o future perfect, vamos a utilizar la casilla verde que tenemos aquí. Que dice, esta no la copien porque yo se la voy a compartir. ¿Ok? Yo se la voy a compartir para que ustedes la tengan. Ahora, fíjense bien, todos estos verbos son verbos irregulares. Ya no tengo yo que explicar qué es verbo regular y qué es verbo irregular, supongo yo, ¿verdad? Y eso espero, porque ustedes ya los conocen. Ya estuvimos viendo en el segundo parcial, irregular and regular verbs. Ahora, los verbos irregulares que tenemos aquí, van a cambiar totalmente su forma de escritura en el past principle. For example, awake, que es the present, the past is awoke, past principle awoken. Tenemos el be, que es was and where, y en el past principle es been. Become, became, become. Y así sucesivamente, en algunos se repiten también, vaya, por ejemplo, como bet, que es apostar, bet, bet, bet. O en el caso de read, creo que aquí no lo tengo. No, no lo tengo. En el caso de read, que es leer, se escribe tanto en presente, pasado, y en el past principle lo mismo. Que es lo único que va cambiando ese verbo, es su pronunciación. Read is in present, red is in the past, como el color red, red, en el past principle, red también. Read, red, red. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes ahorita? En su cuaderno, please copy these verbs. Todos estos verbos son en presente. Find the past and past principle of each verb. Los copian, por favor. Eso que dice, vamos a ver, este que dice across, eso no lo van a escribir, y esto que dice down, porque era un crucigrama, entonces yo solo tomé los verbos aquí prestados. Entonces, número uno, blow. Número dos, say. Número tres, see. Four, make it. Five, begin. Six, brand. Seven, ground. Ocho, get. Nueve, let. Ten, run. ¿Ok? Van a ir copiando todos hasta el 50. Entonces, vamos a copiándolo ahorita. Traten de dejarle un espacio a la par. Porque, ¿qué van a hacer? Vamos a investigar cuál es el past principle de cada uno de estos. Entonces, vaya, por ejemplo, blows. No sé si está aquí. Vamos a buscarlo. Está en esta lista de verbos. Blow. No, no está aquí. Así está. Sí, aquí está. Entonces, el past principle de blow no es bleep, porque es pasado, es blown. Entonces, vamos a encontrar. Yo les estoy dando todos los verbos. El color verde. ¿Qué va a encontrar usted? Prácticamente todo el lado verde que tenemos aquí. Entonces, blow, blown. Only at and and define it. Entonces, ahorita copie. All the verbs and then we're going to find all the past principle. Yo no le entendí nada, porque se lo escuchaba bien entrecortado. Eso internegre. Ok, ahorita copie todos los 50 verbos, pero deje un espacio a la par, porque vamos a encontrar el past principle de cada uno de ellos. Bastante espacio. No, bastante espacio. No, porque lo van a hacer a la par. Ok, para que me entiendan mejor, voy a duplicar acá. Permítanme acá. Van a hacer lo siguiente. Van a copiar hacia abajo, pues. Para que me entiendan. Vaya, van a hacer esto. Blow. Luego van a escribir el past principle. ¿Cuál es? Blown. El segundo que tienen aquí es say. ¿Cuál es el past principle de say? Say it. Ok, vamos a number three y es say. El past principle de say es say. Sí, say, say. Ok, me entienden. Y así sucesivamente lo van a ir copiando. Entonces ahorita solo copianos para hacia abajo. Entienden qué van a hacer. Sí, vamos, pues. Es que los miro con cara de asustados. Sí. Y posteriormente vamos a escribir el past principle. Ahora que nos aparezcan las tablas. Y una vez que. Cada uno de ustedes, y al final, cuando aparezca la tabla, entonces cuando ya estemos creados, vamos a utilizar este mismo código. Vamos a utilizar este mismo código. Vamos a utilizar este mismo código, y al final, vamos a utilizar este mismo código, y al final, vamos a utilizar este mismo código. Y al final, vamos a utilizar este mismo código. Gracias. 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 Sipo. Si nosotros voy a dejar de compartir, ¿Puedo? ¿Sí? Bueno. Gracias. Yo voy a compartir. No, por fin, no termino. Ay, no me dicen. Rápido, no me dicen. Rápido. Que si usted busca en internet. ¿Cómo va a encontrar el past principle de cada uno de ellos? Permítame. Si usted busca en internet, ¿cómo va a encontrar el past principle de cada uno de ellos? Permítame. No. No me... No terminemos. No, es casi la Credibilidad. No lo sé. Su girlia. No siguen la audición. No siguen la audición. Ah, ya no sé. Ok, ustedes van a internet normalmente y van a escribir Pass Perfect, Pass Principle. Espérame que tengo pegado. Yo no miro la pantalla. Sí, por eso le mandé mensaje al grupo que no sé qué pasa con usted. Que tenía negra la pantalla. Sí, es que me sacó, pero el director me dijo que volví a entrar. Ok. Aquí, miren. Entonces ustedes en Google buscan Passed Paraciple of y agregan el verbo. Vaya, uno de los verbos que están viendo ustedes es make, por ejemplo. Make. Le dan buscar. Y le va a aparecer así, miren. Present tense form, que es el presente, el past tense y el past principle. Entonces, usted toma el past principle y es el que va a copiar. Por ejemplo, ¿cuál es el past principle de make? Es made. Past principle de make es made. El past tense no me interesa ahorita. De otro verbo vamos a poner no, que es saber. No. Buscamos. A todos los verbos le voy a escribir. Past principle of. Tenemos no, que es el present tense. Y el past principle es no. Solo le agregamos una N. Y es el que yo necesito. ¿Entendieron lo que van a hacer? Gracie, ¿entendió? Eso lo tenemos que hacer el jueves. Sí, eso lo tienen que hacer hoy, mañana, ¿verdad? Y el jueves yo les voy a preguntar a ustedes. Por ejemplo, Alexa. El jueves hay que tener la lista. Tener la lista, exactamente. Porque necesito terminar con ustedes. Quiero que de un solo suban toda la actividad. Es como es, yo le puedo decir a Alexa, ¿Cuál es el past principle de empezar? Y Alexa me contesta. Berenice, what's the past principle of no? Y vayan aprendiéndose, vayan practicando cómo se pronuncia. Ok, Alejandro, what's the past principle of si? Y empiezan, ¿ok? El mismo jueves vamos a terminar de ver present perfect continuous, que me hace falta ese tema. Y vamos a hacer actividades referentes a eso. ¿Dudas, consultas, preguntas? No. Ok, el código de la clase se lo voy a mandar. Ahorita, en el grupo ahí le va a aparecer. Usted ya solo prácticamente va a agregarse. Ahí está enviado. Ustedes se agrega, por favor. Y pues nos miraríamos el jueves si Dios quiere, chicos. ¿Preguntas que tengan? Nothing. Totally is clear. Vaya, pues entonces nos vemos, chicos. Gracias. Gracias.